Eres todo Eres todo, lo que sueño eres mi antojo Y no estoy loco, pero sé que eres mi tesoro Quiero de verdad, hacerte feliz y ser tu realidad Sé que no he apostado en un juego de azar Estoy tan seguro que te quiero amar Quiero de verdad, quisiera la luna que ilumine mi andar Me lleves al paraíso de la felicidad Y ser el hombre que siempre te va a amar Como quisiera estar juntico a ti Toda la vida hasta el fin, el fin Pintarte reina en el cielo, gris mi amor Y sea la lluvia que me haga vivir Eres todo, lo que quiero aquí en mi vida No estoy loco, nena linda, tú eres mi todo Eres todo, lo que sueño eres mi antojo Y no estoy loco, pero sé que eres mi tesoro No estoy loco, no estoy loco, no estoy loco, no estoy loco ¡Viene! Todo el tiempo, yo te pienso, yo te recuerdo Y no te saco ni un segundo del corazoncito Todo el tiempo, eres mi estrella, mi lucero Quien ilumine el camino pa' ser tu dueño Quiero de verdad, hacerte feliz y ser tu realidad Sé que no he apostado en un juego de azar Estoy tan seguro que te quiero amar Quiero de verdad, que sea la luna que ilumine mi andar Me lleves al paraíso de la felicidad Y ser el hombre que siempre te va a amar Te entrego todo para hacerte feliz Te doy mi amor y todo de mí Sin pensarlo tanto, vamos a vivir juntitos Toda la vida, vamos a decir que sí Eres todo, lo que quiero aquí en mi vida No estoy loco, de tan linda, tú eres mi todo Ay, ve, eres todo, lo que sueño, eres mi antoco Y no estoy loco, pero sé que eres mi tesoro No estoy loco, de tan linda, tú eres mi antoco No estoy loco, de tan linda, tú eres mi antoco